El Ministerio de Agricultura y Ganadería, en conjunto con las instituciones del sector agropecuario y con el apoyo de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, impulsa un programa que promueve el acercamiento de los agricultores y sus familias con la alimentación escolar y escogió como una zona piloto la región brunca. Esto permite dinamizar las economías locales y ofrecer a los estudiantes productos frescos producidos y cosechados en sus comunidades. El proyecto de fortalecimiento de la alimentación escolar nació con el fin de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de las políticas públicas de alimentación preescolar y escolar en Costa Rica y de la agricultura familiar. Como parte de esta iniciativa participan 58 escuelas, 10 centros de educación y nutrición de centros infantiles, además de 6 organizaciones de productores, ubicadas en Filaguinea, la cooperativa de caficultores de Zabalito, COPE Zabalito, Apro Fruit, COPE Covi, en el CAP de Buenos Aires de Punta Arenas y también el Centro Agrícola de Pérez Celedón, beneficiando a 296 agricultores, 10.800 niños y sus familias. Además, capacitaron 130 docentes de 58 escuelas y 10 en Sinay en huertas escolares, a través de las agencias de extensión agropecuaria del MAC de Ciudad Neili, Zambito, Buenos Aires y San Cidro de El General, con el apoyo financiero del Instituto Mixo Ayusocial a través del programa de Ideas Productivas. El apoyo de la FAO y del MAC se instalaron más de 60 casas sombras o módulos de hortalizas en ambientes protegidos en las zonas de Pérez Celedón, Buenos Aires, Cotobrus y Corredores. Y a través del Centro Agrícola Cantonal de Filaguinea y COPE Zabalito, se promueve la compra de hortalizas a los agricultores, familias para la alimentación de los niños. Precisamente con el fin de conocer más a fondo los resultados del plan, la viceministra del MAC, Ibaña Quesada, visitó recientemente Zambito, en compañía del coordinador residente de la FAO en Costa Rica, Octavio Ramírez, funcionario del MAC de otras regiones interesadas en conocer la experiencia y el equipo coordinador del proyecto. Durante el recorrido se visitó la Escuela de Filatigre, el Colegio Filaguinea, varias casas sombras de Filaguinea y el Centro Agrícola Cantonal de esa comunidad, donde se evidencia la articulación institucional en torno a la iniciativa.